Se pierde la arena y el mar Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero mar Le dije baby que paso Al agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero mar Le dije baby que paso Al agua que hace calor Give me more, give me more Tell me you want this website Dímelo, dímelo Kiss my skin, I want ten lines Lucky son of a time I give you that no stress life Vacation live our best life Whenever you want Boy I need ya like I'm vacant Need ya like I need ya like I ate it Cause we just keep on drinking like we straight from the sea Wet, got a big pussy like my mad air dripping If you fucking with me then you fancy living Mini jeans skirt with the crop top of it Told me he don't like when I got panties with it Long hair, wet white, panty in it Big bag, wallet got mad cheese in it I don't need the ticket cause I'm past these Bitches get it past these Bitches get it past these Bitches get it past these Bitches like Se pierde la arena y el mar Ah, 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 ah Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero mar Le dije baby que paso Al agua que hace calor El cuerpo natura no tiene compé Se pierde la arena y el mar Se pierde la arena y el mar Se pierde la arena y el mar Se va tan tropical Se ve tan tropical El sol está que quema y quiera mas Yo le dije baby que paso Al agua que hace calor El agua que hace calor El agua que hace calor El cuerpo natura no tiene compé Donde él es ella siempre rompe Prende algo, quiere quemar, dolores olvidar Hoy quiere salir, la calle le espera I love the way that you smile, I love the way that you smell I love the faces you make, when you story tell I love the way that you are, I love the things that you do The things that you do when you think I'm igual Se pierde la arena y el mar, ah, ah, ah Me estaré soñando, yo, se ve tan tropical El sol está que quema y quiero amar Le dije, baby, ¿qué pasó? Con el agua que hace calor Se pierde la arena y el mar, ah, 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 ah Se ve tan tropical, el sol está que quema y quiero amar Le dije, baby, ¿qué pasó? Con el agua que hace calor El negrito claro, posuna Hay music, hay flow, hay el químico Dímelo, ¿estás?